No me pidas que te olvide, si sabes lo que no puedo dar Si sabes que te amo tanto, y tus palabras solo me hacen llorar Sincero, mi mundo, mi todo, siempre lo he puesto a tus pies Pero eso no fue insuficiente, me duele en el alma saber Que pronto te voy a perder Solo espero que en tu viaje jamás te arrepientas de este adiós Y los momentos que juntos vivimos no hagan daño a tu corazón Y si acaso te arrepientes, el camino ya sabes y en donde estaré Y los errores son para olvidarse Y los tuyos recuerda que siempre te los perdonaré Y sabes que siempre te perdonaré Adiós DILLERS DE MEXICO 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 DILLERO DILLERS 대통령 DILLERS DE MEXICO DILLERS OFTENDER D 있어 Espero que en tu viaje Y nos vamos para Tierra Caliente